Muchos son los circuitos del mundial del motociclismo que tienen algo de especial, bien sea por su historia, bien sea por los duelos vividos allí o por cualquier otra razón. Hay trazados en los que ganar supone una victoria especial para el piloto, y uno de estos trazados es el de Asen en Holanda, la catedral del motociclismo. Una catedral es el máximo exponente en lo que a templos se refiere, es el edificio religioso más emblemático y representa el punto de encuentro más íntimo entre Dios y el hombre. En el mundial del motociclismo también hay una catedral, la de Asen en Holanda, un circuito en el que se han decidido varios mundiales. En cada recta se han vivido duelos míticos entre los mejores pilotos de la historia, y donde se corre desde mucho antes de que existiera un campeonato del mundo del motociclismo propiamente dicho. Precisamente por eso, por ser el único trazado que existía antes del mundial, Asen es conocido como la catedral. Es el lugar donde se puede ir a adorar a los más grandes mitos, a conocer y a dejarse maravillar por los primeros valientes de los años 20 y 30, que corrían sobre las viejas carreteras que descubrían entre verdes pastos, y sin apenas protecciones. Es Asen es el lugar donde los holandeses acaban a relucir su pronta afición por las motos. Esta cita se viene celebrando desde 1925, y desde entonces se ha celebrado cada año con excepción del periodo de la Segunda Guerra Mundial, entre 1940 y 1945, y del año 2020 debido a la pandemia. Hasta 1949 no era el campeonato que actualmente conocemos, sino que durante los primeros años se celebró el Tourist Trophy, que recorría casi 29 kilómetros. Con el paso del tiempo, esta prueba se comenzaría a realizar dentro de un circuito, hasta llegar al día de hoy. Con los años, la costumbre de llamar gran premio a las carreras de dos y cuatro ruedas ha predominado sobre el Tourist Trophy. Y el Dutch TT, o TT de Asen, es la única prueba del campeonato del mundo que todavía conserva estas siglas. Un dato muy curioso para las personas que no llevan mucho tiempo siguiendo este deporte, es que esta carrera se disputaba el sábado. Algo que se estuvo haciendo desde el año de inicio, en 1925, hasta el año 2015. El por qué, existen dos versiones extendidas que implican esta excepción. La primera, dice que el antiguo circuito se encontraba al lado de la iglesia de la localidad. Al tener que cortar las calles por la competición, y para no impedir a los ciudadanos ir a misa el domingo, se decidió celebrar la prueba un día antes de lo habitual. Otra versión de la historia, dice que los holandeses trabajaban de lunes a viernes, y el sábado era el día libre de descanso. Porque los domingos se dedicaban a las ferias de ganado, y dado que en sus orígenes se cerraban las calles para formar el circuito, no era posible disputar las carreras los domingos, y es por ello que decidieron adelantarlo un día en lo que normalmente se veía en otros países. El cambio de esta tradicional carrera del sábado, se decidió cambiar al domingo por temas económicos, y pese a ello, hacen que esta esencia siga presente. Tratando esta cita como una de las más especiales del calendario por toda la historia que tiene. Y si bien se cambió la tradición de la carrera del sábado, se continúa con la tradición de correr sobre el asfalto holandés el último fin de semana de junio. Algo que se lleva haciendo desde que en 1925, se inaugurara el circuito y las primeras motos empezarán a competir. En el circuito de Asens se han llevado a cabo remodelaciones constantes para que todo funcione correctamente, y para que el circuito no quede desfasado, y sea una prueba con la que se siga contando durante muchos años más. El trazado original contaba con 28 kilómetros, y recorría las carreteras que unen a los pueblos de Borger, Eschonlo y Groyo. En 1955 se construyó un circuito permanente de 7705 metros, en el que es su ubicación actual, y fue específicamente diseñado para albergar a carreras de motos, a diferencia de otros circuitos que se diseñaron para albergar carreras de coches. En 2006 se modificó el trazado, reduciendo su longitud a 4750 metros, y en 2010 se realizó una nueva modificación para pasar a medir 4550 metros, en lo que es actualmente el circuito. Todas las carreras que han formado parte del campeonato del mundo, desde los 50 centímetros, 125, 250, 350, 500 centímetros, CD Cars y las actuales Moto3, Moto2 y MotoGP, han competido en el circuito de Asens. Si bien Asens es el circuito más antiguo del calendario, Holanda cuenta con otro hito, y es que el himno de este país es el más antiguo, y se titula Wilhemus. El último holandés que hizo sonar este himno fue Hans Spahn, al vencer en el Gran Premio de Checoslovaquia de 125 centímetros en Berno en 1990. Como dato curioso del circuito, la banda de heavy metal Iron Maiden celebró un multitudinario concierto en el circuito el 16 de agosto del 2008, como parte de su gira mundial Somewhere Back in Time. Por la historia del Gran Premio, hemos de tener en cuenta los grandes genios que han pasado por ahí, donde las figuras que más veces han ganado son Ángel Nieto con 15 victorias, seguido por Agostini con 14 y Rossi con 10, varias generaciones separadas por muy pocas victorias. Tras conocer un poco la historia de este circuito tan mítico, volvamos al presente, en donde Fabio Cuartararo se mantiene en la cabeza de la clasificación con 172 puntos, mientras que Alex Aspargaro es el segundo clasificado con 138. Esta pelea por el mundial mantendrá la acción activa en las carreras que todavía quedan, y el GP de Asen será el último antes del parón de verano, y se volverá a competir el 7 de agosto en Silverstone. Teniendo en cuenta que el domingo en Satsering ha sido el peor día para Honda por no puntuar, cosa que no les ocurre desde 1982, quedarán a olvidar todo lo que ha ocurrido y hacer su mejor esfuerzo en Países Bajos, sobre todo Paul Espargaro, quien está sacando los dientes en el Repsol Honda y tuvo que abandonar en Alemania por problemas físicos, de los que espera estar mejor este fin de semana. Por otro lado están las Ducati, que han tenido gran potencial en Satsering e hicieron un doblete en el podio, con Sarko y Miller, y las Suzuki sufriendo pero cada vez están más cerca. Esta carrera será importante para todos los pilotos antes del parón veraniego, ya que se vendrán muchos movimientos en el mercado de pilotos, y la mejor carta que tienen es mostrar buenos resultados, porque en este deporte cada piloto vale lo que es su último resultado en carrera. Como en cada previa, no olvides dejar tus previsiones para este gran premio, los estaré leyendo a todos. Espero que hayas disfrutado el video, no olvides dejar tu like, si aún no te has suscrito, que estás esperando para hacerlo, y activar la campana de notificaciones, para que no te pierdas ningún contenido. Dudas, preguntas, sugerencias, y todo lo que quieras déjalo en la zona de comentarios. Sin nada más que agregar, me despido y nos vemos en el siguiente video. ¡Gracias!